¡Hola! Soy Andrés, el Tiranosaurus Rex, y hoy voy a viajar en mi coche, este Lamborghini tan chulo, amarillo de aquí. ¿Qué os parece? ¡Ah! Pero bueno, Andrés, esto es una chulada de coche, ¿eh? ¡Ah, que sí, a que sí! Pues es que yo no me merezco menos. Entonces tengo este coche para mis pequeños desplazamientos por la ciudad. ¡Ah, me parece muy bien! ¿Y qué tal conduces? ¡Uy! Pues conduzco súper bien, porque me saqué el carnet hace 7.800, 500 años. ¡Uy! ¿Qué número es ese, Andrés? ¡Ja, ja! ¡Ya! Me lo he inventado. Es que como soy tan viejo y tengo tantos años, porque ya sabéis que los dinosaurios tenemos muchos años, pues puedo inventarme los números. ¡Ja, ja! Bueno, pues ya estoy aquí en mi Lamborghini. ¡Ay, ay, ay, Andrés! ¿A mí me estás dando una envidia? ¡Sí, la verdad es que no es para menos! ¡Y ya estoy preparado en el volante para conducirlo por la ciudad! ¡Ja, ja! ¿Cómo me queda? ¡Te queda fenomenal este cochazo, eh! ¡Ja, ja! ¡Ya lo sé! Es que es una pasada y voy hacia atrás y voy hacia adelante y lo manejo fenomenal. ¡Mirad, mirad! Ya os digo que tengo mucha práctica al volante. ¡Uy! Oye, la verdad es que al principio pensaba que estabas siendo un poquito creído, pero ahora veo que no, que manejas muy bien tu Lamborghini y es precioso. Si me lo dejaras para dar un paseillo... ¡Oh, no, no, no! Yo mi coche no lo comparto con nadie, ya lo siento. Es que es muy chulo y no quiero que me hagas ningún rayajo. ¡Oye, oye! Que yo conduzco tan bien como tú, eh, Andrés. Bueno, bueno, sí, pero ahora mismo no te lo puedo dejar porque me lo voy a llevar a la calle ya que tengo que ir a visitar a mi amigo Dino Marino. ¡Ah, vale! Me parece muy bien. Pues Dino Marino va a alucinar. ¡Ja, ja! Pues aquí estoy en dirección a la casa de mi amigo Dino Marino con mi Lamborghini, que como es eléctrico, ¡Ja, ja! No tengo ni siquiera que apretar en los pedales. ¿Habéis visto qué bien que funciona? ¡Ah! Pero bueno, Andrés, así conduce cualquiera, eh. A mí me gustaría verte cambiando de marcha. No, no, no. Para eso me he comprado este último modelo de descapotable, para poder conducir súper cómodamente por toda la ciudad y no tener que hacer esfuerzos. ¿Qué os parece? ¿Está bien aparcado? Sí, bueno, pero todavía no has llegado, ¿no? No, pero es que de vez en cuando me encanta aparcarlo, salir del coche y mirar lo bonito que es. ¡Ja, ja! Así soy. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Andrés. Venga, ¿qué voy a seguir? ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, conductores! Llega Andrés, el Tiranosaurus Rex, con su Lamborghini descapotable. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, Dino Marino! Se va a poner súper contento cuando vea que le visito en este coche tan especial. Y a lo mejor me lo puedo llevar a dar un paseo, pero ni de coña le voy a dejar que lo conduzca. ¡Ja, ja! Me parece muy bien. Claro que sí, lo tienes que llevar tú, que para eso es tuyo el coche. ¡Ja, ja! Yo te digo, pues por aquí vive Dino Marino. ¡Uy! Estoy pensando que no he comprado pasteles, ni siquiera una botellita de refresco para la comida. Bueno, otro día. A cambio, por invitarme a comer, le pudo dar una vuelta en mi coche. ¡Cómo le gusta Andrés su coche Lamborghini! ¡Madre mía! Sí, me voy a quedar por aquí, que es un buen sitio para aparcar, y voy a ir hasta la casa de mi amigo. ¡No! ¡No! ¡No!